hace como dos semanas hicimos el comentario del maestro este que de la fotografía el de los cascos el maestro de primaria que ahí dejó evidenciado este que la condición mal estado de las escuelas que luego que lo corrieron bueno lo separaron ahí de su cargo porque pues que según había ahí algo pero luego los papás fueron y protestaron y bla bla y lo regresaron y la semana pasada sale la secretaria de educación de Nuevo León diciendo que había sido un montaje estaba muy molesta dijo eso fue un montaje de donde iban a sacar los niños con los cascos o sea o sea no tenemos igual a poner techo que vamos a tener para los cascos no pues que según esto pues que se lo les compraron para eso pues es que no lo vio como lo que era una protesta eso fue o sea de que claro que fue una una manera de evidenciarlos y no les gustó se montaron los casos y entonces pues esa es la onda de que bueno pues cuántas escuelas son están pasando por eso y es un montaje pero es la secretaria de educación del estado creo que no es el estado Leticia algo se llama Sofía Sofía sí ¿no lo vas a creer a ella? ¿acaso? no ¿por qué le voy a creer? la secretaria de educación no no lo que se ve no se pregunta no este fíjate que es algo que a mí me a mí se me ha causado a lo mejor uno que está ahí metida en esa onda de la de la educación y todo eso este sí me causó mucho impacto sí de qué hora de qué chido porque siempre he creído que que sí la responsabilidad de un maestro sí debe de ser esa onda también de de educar de esa manera de pues de la protesta de de decir este de no dejarse o sea ese tipo de cosas ¿no? no inculcar todo eso de alguna manera creo que sí tenemos hasta cierto punto esa pues ese compromiso esa responsabilidad mira acá tengo tres comentarios primero saludos a Norberto que dice por ustedes no fui a jalar y aquí andamos cualquier pretexto es bueno saludos al viejo indecente que ahora es el maldito canalla dice van a hablar del concierto del grupo firme en el zócalo oh sí eso es otro y Zapata comentando referente a eso que dice Meli dice habrá que ver quién fue el de la idea de poner los cascos si fue iniciativa del periodista entonces creo que es distinto entonces ahí cambia la cosa no pues ya estamos yéndolo de otro lado eso reclame la secretaria la secretaria sí qué puedes decir de eso Jardiel tú como periodista digo cabe todo tipo de posibilidades pero si hay casos en los que el reportero digamos que le da una ayudadita sí a la fuente o sea a los protagonistas de un conflicto de un problema y le dice ¿por qué no hacen esto por ejemplo? y desde que puede ser pues ¿por qué no hacen una cartulina y se ponen ahí y les tomo la foto? sí para tomar la foto y que creamos hasta quizás en este en este caso pudiera ocurrir pero si sabes algo más Zapata porque andas en eso pues coméntanos aquí ¿verdad? no sé ¿verdad? mejor sabe algo más que nosotros no exacto si es muy discutible cuando eso ocurre desde una perspectiva de la ética si es correcto que el reportero digamos que adultere la realidad para aunque sea con un fin favorable para la comunidad etcétera para ayudarle a alguien aún así éticamente pues no es correcto no debe uno hacer eso debe debe suceder a iniciativa y de manera natural si no si no estás interfiriendo y estás creando una realidad no es el mismo caso pero digamos que es el mismo principio que se aplica a lo que sucedió con Loret de Mola y aquel montaje de la policía del secuestro etcétera que se ha hablado mucho últimamente es totalmente incorrecto claro que ahí las consecuencias son muy graves y en este caso es totalmente diferente pero el principio es el mismo no se debe adulterar la realidad estarías engañando al público mira el mismo Zapata dice por acá recuerdo cuando el levantamiento del ZLN en una foto de los caídos alguien le puso un rifle de madera a un lado del cuerpo dice eso le da un impacto distinto a la foto y sí cambia totalmente el contexto a lo que va qué bonitos comentarios que nos están dejando hoy están participando bien bonito y bueno no sé qué ya los interrumpí perdón no ya habíamos terminado con ese tema ya cerramos terminamos sí sí pues puede ser que haya ocurrido algo así puede ser que haya sido idea del profesor puede ser que algún papá que a lo mejor tiene cascos porque trabaja en una fábrica algo así ahí te van porque tampoco son todos los niños en la fotografía hay como seis niños con cascos y son los que salen en primer plano a lo mejor hubo algo de eso pero la realidad es que el techo sí se estaba cayendo la realidad es que era algo sí se estaba cayendo y se habían caído ya unos pedazos y todo pero y que la realidad es que así están muchísimas escuelas y que la idea era ponerlo en evidencia ¿no? sí evidencia como lanzar un grito como un pellizco y sí les molestó bastante pues es que para eso esa era la idea ¿no? sí incomodar claro y luego todavía que estamos nosotros recordándonos para los que no lo vieron más alta la herida ¿no? todavía entonces lo corrieron y luego y lo restituyeron sí y ahorita ¿dónde está el maestro? no sé habría que habría que buscarlo hacer una entrevista para que lo vuelvan a correr no hombre ya no nadie quiere hablar con nadie yo creo debe estar escamado ¿verdad? no yo no soy puro whatsapp puras fotos o ya bien ya bien sentenciado de ahí de ahí no